Cuando hayamos partido sin dejar ningún rastro, el sol no cambiará sus leyes ni sus ciclos. Ya vivió sin nosotros innumerables siglos, y no para deleitarnos luce su ardiente astro. Mulá, no reces por mí. Dios da su don sin que se lo pidan, y el velo de perdón y su misericordia. Inmensos como el mar, cubrirán sin mirarlos los pecados de Omar. La tierra es un mosaico de dioses y creencias, de clérigos, profetas, sacros libros y textos. Impiedad, fe, pecado, son sólo los pretextos que los hombres invocan al luchar como fieras. Bebamos, amor, bebamos. Todo al olvido invita. Yo, que medito siempre, solamente en dos días no he querido pensar ni jamás he pensado el que está por venir y aquel que ya ha pasado. Si vino y bellezas hay, pide vino y bellezas. Siéntate junto al agua que el verde prado riega. Deja diablos y hurís al musulmán que crea. Mañana puedes morir, si es que mañana llega. Si en el cielo hay hurís y vino, como dice el mulá, nuestro premio en lo alto será beber y amar. Yo comienzo a gozar y vaciar copas en vida, disponiendo mi alma al placer de allí arriba. Al mundo me trajeron sin mi consentimiento y los ojos abrí con sorpresa infinita. Partiré después de reposarme un tiempo sin saber la razón de mi entrada y salida. Escucha, musulmán, los días aptos para beber sin herir tu conciencia. Martes, jueves, viernes, domingos, sábados, miércoles y lunes, los demás, abstinencia. Yo veo entre las flores la conciencia tranquila. Y tú trabajas siempre, gran muftí de la villa. Tintas de rojo oscuro tenemos nuestras manos. Yo de sangre de cepa. Tú de la de tus hermanos. Entrégate al placer o mortal sin recelos. Naderías el mundo y nadería la vida y nadería esa bóveda hecha de nueve cielos. Amar y beber es cierto y lo demás, mentira. En madrasas e iglesias, buscando la verdad, hablé con jeques, santos, filósofos y sabios. Escuché las sentencias surgidas de sus labios y salí por la puerta que utilicé al entrar. Podemos vivir sin pecar. ¡Oh, infelices mortales! ¡Qué corazón está limpio de maldad o malicia! ¡Mas si Dios me castiga a causa de mis males, tan malo como yo será el Dios que castiga! ¿Temes lo que pueda traerte el mañana? No te adhieras a nada. No interrogues a los libros ni a tu prójimo. ¡Ten confianza! De otro modo, el infortunio no dejará de justificar tus aprensiones. No te preocupes por el ayer. ¡Ha pasado! No te angusties por el mañana. ¡Aún no llega! Vive pues sin nostalgia ni esperanza. Tu única posesión es el instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!